Estaba en una cafetería repasando mi último poemario Y de pronto han caído cuatro gotas He levantado la vista y he reparado en la sencilla geometría de una ventana En el alfeizar una maceta espectacular de flores rojas Que manos amorosas han hecho florecer Begoña, ¿qué tipo de flores son? Son begonias, Felipe He sonreído y ella me ha guiñado un ojo Y entonces he recordado el refrán que dice De la mujer que no ama las flores no te enamores Pero Begoña sí que ama las flores Inesperadamente me ha llegado ese enigmático olor Que emana del útero de la tierra cuando llueve Sin querer he pensado en los amigos que marcharon prematuramente Josep Luis, Rosé, Enrique, Domingo, Montserrat También mi madre que murió con 99 años Ahora, atemperado el dolor Pienso que es una cifra bonita La tierra y su olor Las begonias La lluvia Begoña Tantos ausentes Me están indicando Dónde está el camino Dónde está el camino Dónde está el camino Dónde está el camino